Arreglate conmigo. Para un clima caluroso vamos a salir de la típica combinación blanco y negro con un toque de estilo. Mejor textil para el calor es el lino o el algodón y yo voy a utilizar lino hoy con este de muerte lenta. Ah, hice mi maquillaje con color. Entonces, miren la diferencia entre esta playera blanca, muy casual. Ahora miren la diferencia, se ve espectacular. Ahora esto yo le llamo look crudo. Esto no tiene nada. Accesorios hacen la diferencia. Como este collar fabuloso. Vean lo fantástico que quedó, pero voy a hacer dos mejoras más. Aquí ando pagando penitencia yo creo. El cabello aquí como que no aporta. Entonces, como hace mucho calor, pues nos conviene mucho más utilizar el cabello un poquito más recogidito. Ahorita me pongo gel y lo hago mucho mejor, pero miren la diferencia. ¡Oh my God! De lejos se ve de fuerte lenta, chica. Está faltando un cinturón. El mismo verde, pero no importa. Acuérdense que en Colorea Tu Imagen les enseño a combinar los colores y esto es uno de los mitos de que a fuerza tiene que hacer el mismo verde para que combine. No, de hecho le va a dar un pop así más de impacto si es un poquito verde oscuro. Cumplo mis promesas. Le dije elegante para clima caluroso y está siendo muy elegante para clima caluroso y con mi estilo, con colores, que el color te da vida. Los zapatos. ¿Qué nos vamos a poner zapatos, chica? ¿Nude? ¿Blanco o transparente? Pero como hoy me toque a manejar, creo que me voy por estos, por los nude. Para nada te acorta la pierna, me encanta. Aquí en la bolsa podría ser blanca. Se vería muy bonito si le meto algo blanco. Bello el blanco. ¿Con qué cerramos cuando ya tenemos el look? Nos vemos de muerte lenta. ¿Aprobado o no? ¿Aprobado o desaprobado? Cuéntenme. A mí me encantó.